Hola, hoy día nos encontramos realizando una actividad en conjunto de dos organizaciones, el Sindicato Pescador de Valdía y la filia en la 14 de Inilebu de Polo Colo Valdía. Es un encuentro futbolístico amistoso, donde presentamos nuestras dos selecciones, cada una de cada organización. Se celebra en un ámbito festivo, sobre todo de generar redes, y sobre todo también manifestarnos contra las diferentes manifestaciones de este sistema capitalista que nos aqueja. Tanto ella, los empresarios grandes que con sus actividades lucrativas han dejado al Sindicato Pescador realmente en situación precaria, y nosotros también como colocolinos contra la Sociedad Anónima Deportiva, que también son grandes empresarios, que hoy día nos han quitado el patrimonio mobiliario que tiene Colo Colo, que es como el estadio, nos han quitado, digamos, nuestro plantel, nos han quitado, digamos, las posibilidades de ir al estadio como socio tranquilamente. Hoy en día nos manifestamos contra esto, en conjunto con nuestra organización, que también tiene las mismas inquietudes que nosotros. Estamos en el lanzamiento de nuestras camisetas, buscando jugadores, viviendo jugadores, y armarse que esto sea todo socialmente, así como tú las ves, que te fijas para allá, toda la gente compartiendo. Compartiendo, ¿cachai? Toda la gente compartiendo, sin ningún problema.